¿Cómo que hay gente que come patas de pollo y con salsita, güey? O sea, el hambre no puede estar tan cabrona. Pero en la tele me encuentro con que la chistocita de mi hermana hace esto, así que lo voy a cambiar yo también. A mí no me esté jodiendo. ¿Me critican mucho y les da mucho cringe que salgan hacia la calle a hacer mis videos? Yo les pregunto, a ver, ¿hagan ustedes? Salgan así, disfrazados a la calle, como todos ellos. Disfrácense como mero Simpson, a ver, hagan esto. A ver, agárrenselos y salgan así a la calle. What the fuck? Esta es mi voz cuando hablo en español. 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 ¡Esoy! 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 This is the Mexican Fresa Anthem. Hi, my name is Valle y mi mamá irá al pedo. Mis papis no me cachan cuando llego hasta el huevo. Mi novio es europeo y lo amo hasta el cielo. Me encanta ir de shopping y gastarme el dinero. No sé si estudiar en la Nahuaca o en la Ibero. Lo único que quiero es seguirle a mis pedo. Hi, my name is Diana y me mama el mofeo. Me traigo a los niños como yo quiero. Mis amigas siempre dicen que le baje a mi pedo. Pero no les hago caso, lo que tienen son celos. Me encanta ir a esquiar pa' tomarme mis fotos. Y amo a mi papi. Él me da todo. Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face. Hoy vamos a hacer una sopa de ajo. Esta sopa es una delicia y la tienen que probar. Tal vez de apariencia no se les antoje, pero confíen en mí, neta, neta, es una delicia. Ponemos a dorar unos ajitos sin que se nos quemen, o sea, en fuego bajo. Esta sopa es una delicia y la tienen que probar. Tal vez de apariencia no se les antoje, pero confíen en mí, neta, neta, es una delicia. Ponemos a dorar unos ajitos sin que se nos quemen, o sea, en fuego bajo. Y yo le decidí agregar un poco de jamón serrano, que no es necesario que se lo pongan, pero yo creo que le da muy buen sabor. Luego doramos un panecito duro que tengan por ahí. Y me encantará que huelan esto. Agregamos un poco de pimentón dulce y removemos y agregamos agua para que no se nos vaya a quemar esto. Esto lo tenemos que dejar aquí. Ah, bueno, también le agregué un poco de pasta de tomate. Tenemos que dejarlo que se cosa como por 12 o 15 minutos. Salamos y le batimos unos huevitos y dejamos que ahí se cuaje mientras movemos. Les juro que está mil veces mejor de lo que se ve. La tienen que probar y espero que les guste. Aprovecho. Tenía muchísimo antojo de una hamburguesa, así que pedí en Shake Shack a domicilio una de las hamburguesas que tú haces en tu casa. Literal, trae una caja con las instrucciones, con la carne, el queso, las verduras, el pan, todo. Tú lo haces, lo sazonas, lo calientas, lo cortas. Está súper padre el sistema y la verdad queda igual que en el restaurante, pero te queda mucho más fresco. Entonces, lo hice con mis hermanos, me quedó súper, súper rico y creo que fue una muy buena opción para esta cuarentena. Para hacerlo en casa, la verdad está muy, muy rico y me quedó buenísimo. Vamos a hablar sobre la relación patriarcado y capitalismo y la emancipación de la mujer. El patriarcado no puede desaparecer bajo un modo de producción capitalista y por lo tanto la mujer jamás será libre bajo el capitalismo. El capitalismo no solamente se beneficia de las relaciones patriarcales, sino depende de ellas, pues ve a la mujer como una fábrica de mano de obra. De la propiedad privada, que es una de las bases del sistema capitalista, se originan conceptos como la herencia y la familia tradicional. Las labores domésticas, tradicionalmente relacionadas con el género femenino, ni siquiera se toman en cuenta como un trabajo real que participa al funcionamiento de la sociedad. Esto que les acaba de platicar Jerónimo es que el feminismo marxista plantea la destrucción del patriarcado a través del anticapitalismo, de la legalización del aborto, para que las mujeres podamos decidir cómo, cuándo y si queremos ser madres, y la destrucción de la institución tradicional de la familia. Vayan a seguir a Enia, es una gran creadora feminista marxista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué verga! O sea, TikTok me quitó mi cuenta Ya me la baneó Forever and ever Obviamente estoy llorando Aunque la gente diga Güey, es una mamada, es TikTok No, no es solo una mamada Porque yo tenía dos millones de seguidores Los cuales, güey, deja tú los seguidores O sea, no es tanto como que ¡Ay, es que dos millones! Y me da coraje Porque tampoco es como que yo me llevo con TikTok Es como para decirles ¡Ey, ya me paro! No, o sea, yo todo lo hago por mi cuenta Yo solita soy así Pues no sé, o sea, se siente culero Pero pues es que, ni modo Voy a empezar desde cero, esta es mi nueva cuenta Y pues si quieren seguirme Y empezar desde cero No sé, estaría ch... Me van a preguntar Giovanni, ¿cómo tú sabes el español? Le digo, pues yo Yo soy mexicano Mis padres son de Sonora, México Yo soy nacido en Tucson, Arizona Pero mi español no es perfecto Porque casi no lo usco tanto Y... eso El aguacate es una fruta ¿Potasio? ¿Potasio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Potasio? ¿Dónde está? ¿De el aguacate? ¿De el aguacate? ¿Muy bueno? ¿Con arroz blanco? ¿Cómo se da eso? ¿Con arroz? Me espantaste, mendejo Me estoy de examen Una disculpa Pero esto me parece indignante Una falta de respeto Malísimo ejemplo de parte de Yuya ¿Cómo que Yuya tuvo el frutifantástico? Al ver esto Solo se me vinieron dos cosas a la mente Yuya diciendo ¡Ay, mi dura! Dos, su cría será la aguacera mexicana Digo, la Stormy Ese niño nunca va a conocer Lo que es andar en camión O el metro Yo creo que cuando lo vea va a decir Mami, ¿qué es esa limosina grandísima? ¿Y por qué va tanta gente? Y nunca va a sufrir El ir por un yogurte a su refri Y encontrar salsas o frijoles O nunca va a sufrir Lo de buscar galletas Y encontrar artefactos de la abuela Nunca va a comer tortilla con sal Huevito con katsún O un aguajolota Para llenar el hambre Porque no hay dinero Jesús, llévame ya Y reencárname en la lindurita fetal ¡Gracias! ¡Gracias!